Pues mala pinta, mala pinta según las palabras de Ancelotti de cara al Granada. Es cierto que ahora mismo, según como se están dando las cosas, lo cierto es que tampoco deberíamos estar excesivamente preocupados a tenor de lo visto. Pero claro, que te diga el propio Ancelotti que no, que efectivamente frente al Granada no va a haber ninguno de los jugadores lesionados recuperado, pues hombre, te deja ya por lo menos con el sabor de boca decir, pues mal. Porque aunque efectivamente estemos sacando los partidos adelante, lo cierto es que el hecho de no ser capaces de recuperar jugadores, el primero de ellos yo creo que va a ser Chouameni probablemente, pues obviamente nunca es una buena noticia. Bueno, por supuesto, con permiso de Modric, del que por cierto ha dicho Ancelotti que seguramente estará frente al Betis. Pero en cualquier caso, lo cierto es que este año hay que reconocer que los jugadores tienen la suficiente calidad como para estar sacando adelante una situación tremendamente compleja. Es que estamos hablando de bajas muy importantes y encima de muy largo plazo. O sea, no estamos hablando de un tema de un par de semanas, un tema de reposo, no, no. Estamos hablando de una situación realmente compleja. Así que bueno, pues en este sentido, malas noticias las que dan Ancelotti, porque obviamente cada vez que no se recuperan jugadores es una muy mala noticia. Pero bueno, por lo menos tienes la tranquilidad de que efectivamente, bueno, por lo menos si así es, si el hecho de que, bueno, pues tienes a los otros jugadores, tienes gente en el banquillo que te saca los partidos adelante, pues dices, bueno, como que lo enfrentas y lo encaras con otra actitud, de otra manera. Pero ciertamente a mí no me parece, desde luego, ni medio normal. O sea, no me parece normal lo que está pasando este año. Es, no sé, ya no sé si decir que nos ha mirado un tuerto, que ha pasado, pero desde luego entre los palones FIFA y los no palones FIFA vamos apañados con el tema de las lesiones. Así que bueno, por lo menos que lo vayáis sabiendo, que en un principio se queda el tema fuera, ¿vale? Que no esperéis a nadie de regreso frente al Granada, porque de momento vamos a tener que seguir penando por este monte calvario de las lesiones. Espero de verdad que los jugadores vuelvan más fuertes, porque si no va a ser tremendamente complicado.